Felicidades al Zotec, David Valderas, chido por la invitación y a toda la banda que le ha dado Táctica en Ataque, el Tinta Ácida, Big Gun, toda esa banda wey Esto es Jekos Clan, espero disfruten el show Y es mi DJ Barrios en la torna mesa Esas manos, esas manos, esas manos Cuando digo Jekos, ustedes dicen clan Jekos, Jekos Cuando digo Jekos, ustedes dicen clan Jekos, Jekos Cuando digo Central, ustedes dicen power Central, Central Cuando digo Central, ustedes dicen power Power, Central Cuando digo Renault, dicen 871 Es DJ Barrios en la torneza Un aplauso para este cabrón, por favor Que pirómano de este lado El peco ya se la sabe Para el mío, es que está por acá atrás, papi Saludcita ¡Eso es DJ Barrios! La que sigue para... Bueno, esa show, esta madre se llama desde antaño A ver si les late, compas Para mis compas de tinta ácida El verino puro, convertido en flow, más potente que el cianuro Pisando la tierra, derribando muros Seguimos dando vueltas, resistiendo y sin apuros En esta gran trinchera, llamada Morelos Pulimos el estilo, mientras otros manchan dedos Y no es para menos, seguiremos accionando Haremos que esto llegue hasta el barrio más lejano Tocione y Penko Hermanos de sangre, ya lo sabes Encajando la rima a los graves Como un filoso sable Orgullo inigualable, central power En donde andamos, que es lo que pasa Es la es que es maña y sus líneas se destazan En donde andamos, que es lo que pasa Es cero a la izquierda y sus líneas se destazan Y la balanza se inclina a nuestro favor En donde andamos, que es lo que pasa Es el cabrón, ah, de corazón Siempre has hecho esta vaina Recuerda en los noventa nuestra plata en tu barda Ilusión expresada, aun corriendo por las venas Si no sabes de qué hablo, haz de un lado que te quema Haz de un lado que esto quema Es el arroz, el camino voy Soportando tropezones, impresiones como todo Wenn, wey, boy View Mi mayor esfuerzo en la vida, como siempre hasta hoy En el camino voy, soportando tropezones, impresiones como todo When wey, boy Soy mi mayor esfuerzo en la vida, como siempre hasta hoy En el camino voy, soportando tropezones, impresiones como todo Wenn, wey, boy Soy mi mayor esfuerzo en la vida como siempre hasta hoy. Mamá, mi, a. Guamá, mi, a. Guamá, mi, a. Guamá, mi, a. Es el barrio de la Torre Amérsa, cabrones. Mi DJ, cabrones. Directamente desde Boston. Mi Uhud. Guamá, mi, a. Hey. DJ Barrios en Las Tornas Álvaro Burton Y de hacer mi cerebro otra vez hacer presencia Ganas de escribir y no con la mano derecha Cuarto para las dos se llama a la derecha, se acerca Buenas noches a mi mano y se despide, muy serena, tranquila Pues he llegado a salvo de la selva de asfalto Mi familia está dormida y lo oscuro no hace ruido Enciendo y diciendo y agarro mi libreta Un ambiente apto para empezar a escribir Bien presente estoy, mis ideas van a salir El insomnio me ha agarrado como si fuera su presa Compero libremente y no pongo resistencia Quiero tomar favor que la dole la coherencia Quiero dejar mis letras entrasmadas Que mojé los gritos en muros bien labradas El beat imaginario le da vida a esta noche El tengo y la aprovecho y todo sigue estando al orden Esta es noche de locura Hacen la literatura Noche de aventura Esta es noche de locura Mi vida hace en mi cabeza, hace en la literatura Déjame describirte lo que mi corazón siente Solo amor a la gente que ella es parte de mi ambiente Noche de aventura, noche de locura Esta noche es noche de escritura Noche de aventura, noche de locura Esta noche es noche de escritura Pues bien, hoy la noche ha caído 345 yo quisido Llenando estas hojas con palabras de pinta roja ¿Quién se enoja? Nadie Estoy alucinando Esta desvelada creo que ya me está matando Pero la buena vida Esa es la que me activa Y aún tengo acostumbrado Me descono de comida Procurando eliminar lo malo de mi conciencia Escribiendo experiencias de mi tienda de defensa Subo a la azotea, la luna brillando está Enciendo un cigarro y me pongo a reflexionar Las cosas que he vivido y las que viviré Muchas muy desagradables, pero yo aquí seguiré Volví y miro arriba, pero que ya es de madrugada El frío me congelo y por supuesto una fumada Por supuesto una fumada Contemplo con sentimiento las estrellas y el cielo Es muy agradable, pues recuerdo a mi abuelo Hoy dejo cinco lágrimas en estas zonas blancas La pluma es testigo y mi corazón se ablanda Escribo y escribo, pareciera una manda Sea lo que sea, esto es lo que me agrada Es la noche de escritura, esto es lo que me agrada Hoy, hoy, noche de aventura Esta es noche de locura Mil ideas en mi cabeza hacen la literatura Déjame describirte lo que mi corazón siente Sol amor a la gente que ya es parte de mi ambiente Noche de aventura, noche de locura Esta noche es noche de escritura Noche de aventura, noche de locura Esta noche es noche de escritura Noche de aventura, noche de locura Esta noche es noche de escritura Noche de escritura esta pinche cola Esta madre se llama anfetamina Vamos a levantar las manos o qué pedo Es la yeca Es difícil disolverme Rap hasta la muerte Hasta consumirme No venga a presumirme Que usted no deja de hacerlo Yo me tomo el tiempo Fluyo con el tiempo Doblo y desdoblo las palabras Yo no quiero Bienvenido al fuego Esto es mi incendio Haters y mayates en mi hoguera Están ardiendo Y con toda tu estima Hago lo que quiero Esto es mi incendio Esta es mi movida Córrele payasos con el chisme a la vecina Es miro maníaco lo que suena en tus bocinas Te dejo pa' mi caro, güey Hago lo que quiero Cuando a mí me aplasta Saca esta terror así con una gente aplasta Esto es calidad o cantidad Güey ¿Me tienes envidia? Pues mi modo, man Tratillando egos me la paso bien Tú quieres ser mi perra a la fila Shit Esto es mi saliva Para que derrape Mis retras con la paz Vienen haciendo un desastre La para rappers Y para sus calles Súbela el volumen Que rebote en la nave Ya se la saben Provocando incendios El micro en la mano Y gasolina en el terreno Esto está que arde 900 grados Incinerando poses Que la escena han manchado Me cagan esos güeyes La verdad Esto es mi incendio Esta es mi movida Corranle payasos con el chisme a la vecina El piromaníaco lo que suena en tus cocinas Te dejo paniqueado Aquí tú caminas y todo está minado Anda de puntitas perra con mucho cuidado Representando el rap mexicano Llevándolo a tu estado Y también hasta tu barrio Soy de los warriors de tierra zapatista Mis barras que se embarran y ultrajan esta pista Soy el trapecista En el hilo de plata Soy el domador que con chastidos de mi aplaca En la calle está mi placa Debajo la cloaca El rap está conmigo aunque me lleve la calaca Suelto la carnada Cae como hermanada El road es mi secreto como Moura ¿Dónde está la llamada? Ponte a trucha camarada La vida es una perra y puede que traiga la rabia El calor que irradia y proviene de mis textos Lo siento Mr. Chai Tiro mano componiendo Así vengo ardiendo Te vas voy ardiendo Este cargamento que viene desde el mero infierno Desde el mero centro cabrón Esto es mi incendio Esta es mi movida Córrale de payasos con el chisme a la vecina Expiro maníaco lo que suena en tus bocinas Te dejo panicado wey soy trompeta en luna Esto es mi incendio Esta es mi movida Córrale de payasos con el chisme a la vecina Expiro maníaco lo que suena en tus bocinas Te dejo panicado wey soy trompeta en luna Soy trompeta en luna Soy trompeta en luna Para todos los grafiteros Que han estado desde el día uno en este movimiento Se llama Cornabaca Humber Club Es un clásico cabrones para todos ustedes Suéltan a mi DJ Hey DJ Barrios Más turístico cabrón que ha traído este movimiento Que ha traído aquí Por favor que yo los cuantos Ayer le voy a hacer bombas Desmandar paredes Si querés los parés ¿Qué tal? A todo el grafiterio ¿Qué ha traído la bicicleta? ¡Se chalece! ¡Se chalece! ¡Que ha traído la bicicleta! ¡Se partido lo que suelgo! ¡Polísimo! ¡Se chalece! ¡Nevelo! ¡Nos estamos recuperando! A ver esas manos, cabrones, que es Bomber Club. Agitando ya las latas, destapando marcadores, insertando ya la válvula, accionando aerosoles, aplicando por las calles iniciales de mi club, Pernambuco, Bomber Club. Amo el arte del graffiti, al igual que lo haces tú. Agitando ya las latas, destapando marcadores, insertando ya la válvula, accionando aerosoles, los puestos iniciales de mi club, Pernambuco, Bomber Club. Amo el arte del graffiti, al igual que lo haces tú. Bueno, aquí estoy, expresando lo que pienso, ya lo traigo acá adentro desde hace mucho tiempo, y para explicarles, ahora es el momento. Hace muchos años comenzó la ilusión de plasmar yo mis firmas en esta población. Todo era pasión y también adrenalina, de poner día a día con el club yo mis firmas. Tarnando en la mochila, piedra con su clubón, acechando las paredes y con mucha distracción. Atención, muchas veces me tosieron, pero sigue la ilusión. La verdad, viejos blancos, yo, yo. Debo que el micro falle, no hay que de que nos calle, ni que nos pare, pintando en las calles. Y esos pinches puercos, siguen a su madre. Pero eso que importa, estamos en el jale, pues todos hay que darle, pa' demostrarle a toda cuernavaca, que es lo que hacemos nosotros con las latas. No, no me importa si eres pepe, de seis o lejenis. No importa si eres tres, a te caso de recetar. Hay que estar unidos, toda la ciudad, formando así una gran comunidad. Y todos juntos no nos vamos a dejar. Quienes de la vienda afuera, a qué ruedas opacar. Hay que enseñarles que tiramos buenos tracks. Y el rap que hacemos, lo podemos mejorar. Bombers de Morelos, todos a atascar. Vamos IECA, recordemos esas noches de pinta en la ciudad. Quienes cero tres, dándonos hasta otra vez. Sumergido en este mundo donde varios ya nos ven. Mandando un saludo a esa banda grafitela que nos pare ni descansa. Agitando ya las latas, destapando marcadores. Insertando ya la válvula, acionando a los goles. Aplicando siempre... ...de colores. ¡Ey! 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 ¡Sí! Pedos técnicos de respirómanos. Pero bueno, quitando ya las latas, destapando marcadores. Insertando ya la válvula, acionando a los goles. Aplicando por las calles iniciales de mi crew. Puernavaca, bomber club. A volarte del graffiti, al igual que lo haces tú. Agitando ya las latas, destapando marcadores. Insertando ya la válvula, acionando a los goles. Aplicando por las calles iniciales de mi crew. Puernavaca, bomber club. A volarte del graffiti, al igual que lo hacen ustedes cabrones. ¡Pu! ¡Así es! Es mi mille, es mi mille, es el barrio, es el barrio, es el barrio. Es mi mille, es el barrio, 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 es el bar El cabrón se fue 15 años a Boston y regresó con esta mierda, güey, a huevo. Bueno, con esta nos vamos, cabrones. Esto se llama víctima y testigo. ¿Quién se la sabe por ahí, víctima y testigo? Todos, güey. Si no se la saben, ahorita se lo aprenden, cabrón. Es el momento de pasar a golpear a los demás para que la canten. A ver, habla con I. Qué abarachido a toda la banda que le cayó. Sigamos disfrutando de este desmadre. Pinche aplauso, por favor, para el organizador, el cumpleañero, Zotek Balderas. Un ruido para el pinche Zotek, cabrón. Que está hoy en ese línea. Víctima y testigo, cabrón. No le cayó acá el cruz completo, pero estamos la cendra representando. Se trató. Venga, cabrón. Escuchen, 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 por favor. Adiós, señorita. ¿Usted sabe que es un pueblo? ¿Tú muy bien o no? No. ¿Cuánta lapas? Sí. ¿Qué es? Practicamos. No le cabנו. ¿Adiós, señorita? Usted sabe que es un político. Un aplauso para ese cabrón, güey, no va a haberlo, por favor. Venga, es la buena, pa. Las ruedas de acero, cabrón. Se, se, se... Y eso, 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 ¿qué? Se practica uno. Viste, me testigo, cabrón. Se derramó la gota que comaba el pasto. Con la voz de mi descinta, la protesta, me amo. Y digo, esto, llargo. En las altitudes, y vivo, mirando, aun por las altitudes. Caminan por las calles que la misión contamina. El aire se consume y la misión se domina. ¿Por qué no hay tolerancia? ¿Por qué sin depresión? ¿Por qué vivir tallado sin tener una opinión? Que debo limitarme, a lo que quieran darte. Que debo de callarme, o si no pueden golpearme. ¿Por qué yo soy el problema? No tenemos el sistema. Políticos, pedemas, que quieren pasar el tema. Mi caso por la paz, no da tu retagógica. No me damos las calles, 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 no me damos las calles. Abre los ojos, pedes y manifiestas. Abre los ojos, pedes y manifiestas. Abre los ojos, pedes y manifiestas. DJ Barrio. DJ Barrio. Pedes y manifiestas. Justicia. Conciencia. Abre los ojos, pedes y manifiestas. No existe la barrera, no corrompan mis palabras, mis estatutos que nos regan por la fuerza y amenazas. Y por el corazón, arte sin fines del lucho, que protesta, porque la política apesta. No preguntes por qué, porque la política apesta. Yo, 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 por esto es amigo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Es el barrio en esa parte. El barrio. Abre los ojos, piensa y manifiesta justicia, conciencia. Disfruten a este cabrón, por favor. Abre los ojos, piensa y manifiesta justicia, conciencia. Abre los ojos, piensa y manifiesta conciencia. Abre los ojos, piensa y manifiesta justicia, conciencia. Que mañana víctimas serán mis hijos. Eso fue víctima y testigo. Esto fue Yekos Clan. Chido, banda. ¿Ruido para Yekos Clan? ¿Sí o qué? ¡Ruido, ruido, ruido, ruido!